Tristemente, Daniel Bisoño, según, estaría en lista de espera para un trasplante de hígado. Que no tenemos que salir a explicar y que si por algo se está luchando, es precisamente por eso. El 1% de los casos logran salvar la vida. Y muchas son verdad y muchas son mentiras. Daniel Bisoño llegó con dolor abdominal, fiebre e intolerancia a los alimentos. Nosotros loco que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo en que un hombre que acaba de salir de la terapia intensiva se siente en ventana. Supuesta y alegadamente hasta dijeron que se encontraba tan delicado como para estar intubado. Empecé a escuchar cosas como, vamos, echa de ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, vamos. El Bisoño, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado. ¿Daniel Bisoño necesita un trasplante? Revelan detalles sobre el estado de salud del querido conductor de Ventaneando. El estado de salud de Daniel Bisoño sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo en México, aunque sus compañeros de Ventaneando señalaron que fue dado de alta. Podrían estar reservando la gravedad en la que se encuentra. En días recientes el estado de salud de Daniel Bisoño ha encendido las alertas entre sus fanáticos y aunque fue él quien informó el motivo del por qué lo hospitalizaron, todo indica que hay algo más grave que podría haber salido a la luz pese al intento de mantenerlo alejado de los reflectores. Y es a través del programa Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, que se reveló que el conductor de Ventaneando, supuesta y alegadamente necesitaría de un trasplante de hígado debido a las complicaciones que ha presentado desde mayo pasado. Cabe destacar que recientemente se informó que el conductor, de 50 años de edad, se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos debido a un choque séptico. Esto sucede después de que en mayo pasado tuviera que someterse a una cirugía de emergencia por una ruptura de várices en el esófago. En una entrevista con Patty Chapoy, el conductor reveló que en ese momento pensó que podría no sobrevivir, no podía evitar pensar que tal vez no volvería. Porque la vida no está garantizada y cuando estás enfrentando con una cosa como esa, lo primero y lo único en lo que se me vino a la mente fue en mi pequeña hermosa adorable Micaela. El programa Chisme No Like fue quien dijo cómo llegó Daniel Omar Aguilera Bisogno al hospital, sintiendo un fuerte dolor abdominal, supuestamente también llegó con fiebre, malestar general e intolerancia a la vía oral, ósea, a la comida. Todo esto como resultado de la enfermedad que ha estado padeciendo, que aparentemente él mismo mencionó con Patty, una cirrosis hepática por hígado graso no alcohólico. Dicho programa también informó sobre el tratamiento que recibiría, que sería para el dolor abdominal y la fiebre. Y además es importante resaltar que sólo el 1% de los casos de choque séptico de este tipo logran sobrevivir. Incluso dieron a conocer que el dolor era en el lado derecho. Y que además le realizaron algunos análisis de laboratorio, y según se dice, fue tratado con hidratación, antibióticos, analgesia y colesistomía. Aparentemente, así es como se le trató ante el choque séptico, y esta es la triste realidad de lo que supuestamente experimentó el conductor de Ventaneando. En medio de la agitación y el alboroto en las redes sociales, el presentador no titubeó en divulgar información sobre su condición de salud a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter. En esta comunicación, explicó que sus médicos habían optado por extirpar su vesícula con el fin de mejorar su salud. Una vez dado de alta, planeaba tomarse unas vacaciones, lo cual explicaría su prolongada ausencia del programa de espectáculos recientemente. ¿Será verdad que Daniel Bisogno requiere un trasplante de hígado? El martes 24 de octubre, los presentadores de Ventaneando, anunciaron durante la emisión del programa que, el Muñe, otro nombre con el que se llama al actor, fue dado de alta ese mismo día y se está recuperando de manera positiva en su domicilio. Aunque tanto Pedro Sola como Rosario Murrieta habían mencionado que estaría de vuelta ante las cámaras el lunes, lo que despertó dudas entre el público. En medio de la fuerte tensión por la salud del conductor, Elisa Beristáin y Javier Seriani del programa, Chisme no like, revelaron que Daniel Bisogno podría estar más grave de lo que se ha dicho, y que lo habrían decidido mantener con total hermetismo. Añadieron que el conductor sí salió del hospital, pero por el área de carga para evitar que fuera captada por la prensa debido a su delicado estado. También han divulgado, de manera supuesta y alegadamente, que Daniel Bisogno podría estar en lista de espera para recibir un trasplante de hígado. Según mencionó Elisa Beristáin en dicho programa, es imposible anticipar cuánto tiempo el conductor deberá aguardar por un nuevo hígado. Además, destacaron la importancia de contar con un donante que presente compatibilidad en cuanto al tipo de sangre, el tamaño corporal y considerar la gravedad de la enfermedad, entre otros factores. ¿Qué han dicho en el programa Ventaneando? Hasta el momento, ninguno de los conductores de Ventaneando ha emitido comentarios sobre el tema, pero los seguidores ya están mostrando muestras de apoyo en las redes sociales. Aunque, Pedro Sola confirmó que Daniel Bisogno fue dado de alta del Hospital Ángeles del Pedregal, ayer por la tarde, y ya se encuentra descansando en su casa. Daniel Bisogno llegó con dolor abdominal, fiebre e intolerancia a los alimentos. No es lo que Pati Chapoy acepte y esté de acuerdo en que un hombre que acaba de salir de la terapia intensiva se siente en Ventaneando. Supuesta y alegadamente, hasta dijeron que se encontraba tan delicado como para estar intubado. Empecé a escuchar cosas como, vamos, echa de ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani, vamos. Bisogno, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado. Mi querido Dani ese día me habló, que sentía mal, y dije, obviamente Dani, primero está tu salud, voy al hospital, correr. Qué lástima que Pati Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando, que el tipo no se cuidó y que recayó. Daniel Omar Aguilar, conocido como Daniel Bisogno, es una figura pública que lleva 25 años en el mundo del entretenimiento. Su salud ha sido objeto de especulación y controversia, y recientemente se ha revelado que se encuentra hospitalizado. Y mal está el general a causa de la cirrosis hepática por hígado graso no alcohólico. Según los conductores Javier Seriani y Elisa Beristain, Bisogno ingresó al hospital el 16 de octubre con fiebre y dificultad para respirar. Sin embargo, esta información no fue divulgada por el programa Ventaneando, lo cual ha generado críticas hacia la conductora estrella, Pati Chapoy, por supuesta falta de transparencia. Chisme no like fue el único programa que brindó información precisa y oportuna el pasado lunes desde el Hospital Ángeles del Pedregal. Esto es lo que sucedió. El sábado por la tarde, Daniel Bisogno llegó al hospital con fiebre y dolor abdominal, manifestando intolerancia a los alimentos y malestar general debido a su cirrosis hepática no alcohólica por hígado graso. Enrique Gou confirma que se encuentra en estado grave en terapia intensiva, según Mara Valdés, quien también reporta un cuadro de choque séptico. Este término médico denota una inflamación generalizada de todos los órganos, una respuesta del cuerpo ante una infección grave localizada que requiere atención médica inmediata. En otras palabras, el choque séptico es una infección potencialmente mortal, causada por una infección grave que afecta sistemáticamente varios órganos del cuerpo y demanda atención médica urgente. Que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por ver el video.